La promesa de los chavos JG ¿Cómo dijo el infamocito? Infamocito de la dinastía de los Vázquez Saluditos para la organización Orteza Para los Oaxacos de San Diego, Tlaxcala Y Niñas y Corazón Libres Puebla Mari Calderón, Oaxacos 60 Oaxacos de San Diego Toda la organización Niños Orteza Para Luis y Lucy Zapateros del sabor, sí señor Saluditos para el romano y ese sentadito plus Para la famosa huepita de Libres Puebla La rosa hoy presente Ándale Bonfilio, ya te fuiste Ese es Rolax Es el Guasón Para ese Gil El maldito barrio 7 de las Bellas Para Iztayucan, el famoso Poco No traje un amante porque no pude ser Solamente traje mi banda para que la des Para que la des a conocer Saluditos para todos Saluditos para Sergio Jouzo Para Jamosa Guaperrita, sí señor Saluditos para la familia Almanza Méndez Con el tema Enamorados de una solidera Invítanos a la cumbita de Nadia Grupo Quintana, eso dice el Romano Flores Esa noche, ya nos acompaña ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia Adora, adora, hoy presente Ese saluditos Para el sentadito plus El 75 centímetros, sí señor Saluditos para la banda de los Chocis 13, esa noche Con el infamocito del pueblo ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Infamocito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡La promesa del grupo J.G! ¡Los cabos J.G! ¡Sí señor! ¡Y esto fue el infamocito del pueblo!